La policía allanó un inmueble que era utilizado para desmantelar vehículos robados. En su interior se encontró 10 autos y se intervinó a un sujeto. Algunos ya habían sido desmantelados por completo y otros estaban a punto de serlo. Vehículos que le fueron robados a 10 diferentes dueños, entre ellos un funcionario. Esta camioneta pertenece al estado, pertenece a la municipalidad de Churín. Fue robada el día viernes en la jurisdicción de Puente Piedra y la hemos encontrado acá con otra placa. Esta lujosa camioneta ya estaba siendo preparada para ser destruida. Pero por fortuna los agentes de la DIPROVE la recuperaron tras llegar a este inmueble ubicado en la calle 5 de San Fernando III en San Juan del Urigancho. Seguramente la han colocado para el traslado desde el lugar donde fue el robo hasta acá y no ser detectado en el trayecto por personal policial. En este local situado en lo más alto del asentamiento humano Unión y Progreso y que habría sido alquilado, se encontraron más unidades y varias autopartes. Acá hemos encontrado cuatro vehículos todavía en pie y evidencia de otros seis vehículos más que han sido desmantelados en este lugar. También hallaron placas, documentos y fotos de aparentes víctimas y hasta un bloqueador de GPS. Que lo utilizan para evitar que los vehículos que tienen este dispositivo electrónico emitan alguna señal y puedan ser ubicados por sus dueños. ¿El verde? ¿Es el vizuviche de plomo que está ahí? Claro, es con ese techo. Es ahí. Es uno. Víctor Raúl Gamarra Acosta es el nombre de uno de los presuntos integrantes de esta banda y se encontraba en este estacionamiento al momento de la intervención, por lo que quedó detenido. Que se encarga pues de tener en custodia estos vehículos que están siendo desmantelados y seccionados en sus partes para luego ser vendidos en el mercado negro. Queda pendiente establecer la responsabilidad de este sujeto y ubicar a sus posibles. Gracias.